¡Hola Tacho! Aquí tenemos un nuevo vídeo de FIFA 19 y hoy como estáis viendo en pantalla estamos aquí para enseñaros todos los nuevos OVC y todos los nuevos jugadores de objetivos trueque que han salido porque me habéis pedido mucho desde que subí el vídeo de los trueques de abril que cada vez que salga un trueque para conseguir que lo enseñe en el canal sí o sí. Así que hoy estamos aquí para enseñaros además de para enseñaros todos los nuevos OVC que han salido todas las novedades que ha habido en FIFA porque aunque ayer viernes no salió ningún nuevo evento han salido muchas cositas así que vamos a ir por partes primero encontramos aquí abajo a la derecha como estáis viendo tres jugadores manos de match que han salido hombre del partido tenemos a Bruno Fernández 88 de media a Berratti 88 de media y a La Soga 84 de media estos están disponibles en sobres no en ningún SBC sino que si abrís un sobre pues os puede tocar alguno de estos jugadores. Es un poco menos importante estos jugadores pero bueno yo lo comento luego tenemos nuevos iconos prime moments que han salido en SBCs han salido muchos así que ahora los voy a enseñar pero antes vamos con lo que os interesa a todos con los jugadores de objetivo trueque han salido en objetivos semanales no han salido en SBC y no han salido en Squad Battle aún a partir de lunes ya saldrán nuevos en Squad Battle pero han salido en SBCs y bueno primero vamos a ver los objetivos semanales los que no son de los jugadores trueque tenemos goles de FUT Champions marca 5 marca en 5 victorias de Rivals con jugadores de FUT Champions de la recompensa los jugadores rojitos como ya sabéis y nos dan un mega sobre no está mal aquí nos dan ganando 4 partidos en FUTTRAF Online nos dan un sobre de jugadores únicos que es un sobre de 50 mira así que está muy pero que muy bien marca 6 goles con jugadores de Platon Squad Battle y te dan una ficha de FUTTRAF por si no tenéis monedas para el FUTTRAF o no queréis gastar olas en eso pues podéis conseguir una ficha de FUTTRAF así y luego ya empezamos con los jugadores trueque como sabéis hasta ahora podíamos tener 2 uno que regalaron y otro SBC no había más posibilidad de tener trueques de abril hasta ahora que han salido 3 nuevos en objetivos semanales y vamos a poder tener 5 a partir de ayer ya se podían tener 5 así que este es el primero sería ya el tercero por así decirlo de todos el primero de esta semana objetivos semanales que es jugar 13 partidos online no hace falta que los ganéis no hace falta que sea con unos requisitos específicos no hace falta que sean FUT Champions simplemente que sea online podéis jugar en Rivals en partido único online y en FUT Champions así que nada con que jugáis 13 partidos no tenéis por qué ganarlos ni empatarlos pues simplemente os llevaría ya otro trueque tendréis ya 3 para tener 4 trueques tendréis que ganar 7 partidos por 2 goles esta semana no dice modo así que os recomiendo para que lo hagáis de una forma más fácil si no queréis estar ahí tiempo en Rivals que si ganáis que si no podéis simplemente meteros a SBC ponerlo en una dificultad bastante bajita y con que ganéis un partido con 2 goles más pues os lo lleváis también os digo que si os metéis en SBC con la dificultad mínima podéis marcar 2 goles pasar el balón a vuestro portero y quedaros quietos y no os va a entrar la máquina así que podéis dejar la play jugando simplemente que corra el tiempo hasta que acabe el partido y ya estaría y así podéis conseguirlo más rápido es un truquito así que con este ya tendríais 4 jugadores trueques y para conseguir el quinto y último que se puede conseguir ya hasta el día de hoy pues tendríamos que marcar con jugadores colombianos en 3 victorias de Rivals ¿qué significa esto? que tenemos que ganar 3 partidos en división Rivals y en esos 3 partidos que ganemos tenemos que marcar con jugadores colombianos es muy importante lo de ganarlo chicos si marcar con jugadores colombianos y empatáis el partido pues no os sirve así que ya estaría este sería el tercer trueque que ha salido en objetivos semanales y ya podréis tener hasta 5 trueques que por ahora es lo máximo que se ha conseguido ahora vamos con los SBCs que han salido ha salido un SBC de Copa Food Champions vamos a enseñarlo por aquí y como sabéis se está viendo traer un torneo de los profesionales de FIFA así que siempre que sale un torneo sacan un SBC de estos y nos dan media sobre único yo lo he hecho ¿vale? para que lo veáis no copiéis la solución porque lo he hecho la mayoría con lealtad obviamente Pickford no tenéis por qué ponerlo es mucho más caro de lo que este SBC vale la pena así que bueno la solución podríais copiarla realmente os va a dar bueno no os va a dar la química así que no la copiéis directamente no la copiéis esta solución porque la he hecho yo con jugadores del club tiene alta y tal así que no la copiéis también deciros que os recomiendo hacerlo si tenéis ya jugadores ingleses en vuestro club pero si no los tenéis no lo hagáis porque los jugadores ingleses están muy pero muy caros así que nada lo enviamos el SBC de mega sobre único ahora lo abriremos no os preocupéis Copa Food Champions de abril así que nada nos dan mega sobre único y vamos con los otros SBCs que han salido ha salido este Leon Bailey ya estaba y lo que ha salido nuevo son 5 iconos Prime Moments aparte de este icono base que es el que estamos buscando ya sabéis han salido 5 iconos Prime Moments ha salido Roberto Carlos de 92 de media tiene unas estadísticas brutales ya sabéis su jugador que yo diría que es el mejor lateral izquierdo del juego aparte de Marcelo Totti y bueno pide icono eso sí y luego pide hasta 87 pide solo un IFE en el 87 pero igualmente costará un millón y medio y medio no un millón 100 mil algo así costará este Roberto Carlos un millón 200 mil más o menos luego tenemos a Luis Hernández el matador para todos los mexicanos aquí lo tenéis ya ha salido 91 de media tiene unas estadísticas también brutales y pide 8 veces solo no pide icono que significa que será baratito no llegará al millón de monedas costará sobre las 700 800 mil monedas más o menos este Luis Hernández así que nada si queréis hacerlo ahí lo tenéis también ha salido este Michael Laudrup que tiene 92 de media y no pide tampoco icono y llega hasta plantilla 86 solo este Laudrup cuesta unas 500 mil monedas 500 mil monedas solo un icono Prime Moments sí también es verdad que estamos en abril que ya es una fecha bastante avanzada para FIFA y que Laudrup no es uno de los mejores iconos pero bueno si tenéis empeño en tener uno cuesta unas 500 mil monedas más o menos este Michael Laudrup Mor pues más de lo mismo es igual que Laudrup es un jugador que pues no pide casi nada a los SBC de hecho no pide IFE ni 85 ni 86 costará pues lo mismo que es Laudrup no pide icono tampoco y bueno es un central que no está mal pero tiene un ritmo muy bajo que es lo que echa hacia atrás a la gente y no tiene unas estadísticas como para un icono Prime Moments y por último el icono más tocho que ha salido en SBC hasta ahora es Johan Cruyff de 95 de media lo tenemos con 92 de ritmo 93 de tiro 93 de pase 99 de regate 65 de físico unas estadísticas brutales este Cruyff ya sabéis que es uno de los mejores iconos del juego así que nada que nos pide obviamente nos pide icono y pide valoración 83, valoración 84 fijaros también en la química que piden los otros pide ya 65 de química y este pide 90 de química los SBCs pues pide 83, 84, 85, 86, 86, 86 pide 3 de 86 con dos IFE en las 3 luego pide 87 y 87 pide 2 de 88 y pide una de 89 pide muchísimo son 15 SBCs ni más ni menos son 3 millones y medio de monedas lo que vale este Johan Cruyff más o menos es muy caro pero también es muy bueno la verdad pero bueno igualmente si tenéis monedas yo me lo haría a ese Cruyff y luego lo que ha salido es una mejora que no esperamos nadie que es mejora Food Champions es si tenéis jugadores de los rojitos que no queréis para nada los podéis entregar aquí aquí nos pide intercambia artículos de Food Champions para conseguir un jugador de Food Champions de 83 a 86 simplemente con 5 podéis conseguir un 83 a 86 y si entregáis un equipo entero de 11 podéis conseguir cualquier jugador de Food Champions de más de 86 de media lo que significa que podéis conseguir a Messi, a Pogba, a Ronaldo, a todos los jugadores que han salido rojitos o sea IFE en el equipo de la semana los podréis conseguir entregando 11 jugadores de Food Champions también es verdad que tenéis que haber jugado bastantes semanas Food Champions para tener como para hacer mejoras de estas pero bueno si hay un juego todas las semanas tendréis de sobra y ojalá tengáis alguno mucha suerte así que nada chicos hasta aquí el vídeo bueno no vamos a abrir el sobre que se me olvidaba vamos a abrir el sobre a ver si toca algo no creo mega sobre único este sobre a mí no me gusta mucho la verdad pero bueno camina bueno pues sí al final sí que me gusta no es icono no es IFE no es nada portero Allison por lo menos bueno por lo menos Allison y no es Ederson por lo menos es el Carlos dos podría haber sido Neymar sí pero bueno Allison nos toca caminante no está nada mal chicos caminante 87 de media este Allison la verdad es que no esperaba nada en un mega sobre único pero bueno vamos a ver si hay algo dentro de Brigg bueno vamos a ver a ver cuidado que el sobre parece que merece la pena os había dicho que si no tenéis ingleses no lo hicierais pero por ahora está mereciendo la pena Allison treinta y pico mil monedas pues para la saca de Brigg otras cinco mil más o menos porque es 84 Carrasco y Castells pues son medias 83 que me sirven para saber hacer la verdad es que este sobre ha estado bastante bien tenemos un inglés por aquí que están muy caros así que con que os toquen ingleses en el sobre ya podéis sacar monedas luego habrán salido también formas físicas supongo que es de lo más importante para cuando juegues futchampion y eso y bueno cambios de posición un estadio ahí que no conoce ni su prima pero bueno la verdad es que el sobre mucho mejor de lo que me esperaba así que nada chicos ahora sí que sí vamos a dejar el vídeo por aquí por último recordaros que el lunes este mismo lunes sale una nueva jornada de squad battle y en esa nueva jornada de squad battle sí que tendremos un nuevo jugador truque y ya serán seis los disponibles y luego ya pues saldrá otros veces entre semana la semana que viene seguramente y el viernes que viene saldrá también un pues nuevos objetivos semanales así que nada chicos espero que haya encantado el vídeo si os ha gustado dejar vuestro super like suscribiros activar la campanita para estar atento de todos los vídeos y de todos los truques que salen así que espero os haya encantado y nos vemos en la próxima adiós ¡Gracias!